Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Cuando canto esta canción me acuerdo de Clarita Una amiga a la que quiero mucho y con la que hace rato no hablo ¿Será que la llamo? ¿O la escribo por Whatsapp? Mejor le voy a enviar una carta Hace años, antes de que existieran los celulares, Facebook y Whatsapp Enviar cartas era la forma en la que nos comunicábamos Tomar una hoja en blanco y escribir Guardarla en un sobre, ir al correo a comprar las estampillas y enviarla Aunque se demoraba en llegar, la magia de esperar, abrir el sobre y leerla tenía su encanto Hoy quiero invitarte a escribir cartas a las personas que más quieres Y en este sencillo tutorial te mostraré como hacer un sobre para guardarlas ¿Te animas? Entonces, vamos a doblar Para hacer el sobre vamos a usar una hoja tamaño carta Y arrancamos el primer paso, doblar por la mitad Voy a traer estas esquinas guiado por la línea, por la marca en el centro que acabamos de hacer Lo mismo con este aquí al otro lado Ahora voy a traer estos lados también a la línea del centro Repito con esta Lo visto que esté organizado abajo Marco Lo tiene muy bien Ahora Ahora voy a llevar estas, ¿cierto? Las puntas de abajo Hasta el inicio del triángulo de la punta Entonces, doblo Esto lo acabo de hacer Y voy a tomar estas puntas Las voy a llevar aquí de esta forma Haciendo No llegando hasta la línea que está arriba Sino Dejando un espacio que puede ser medio centímetro o un centímetro Lo mismo con esta Estos triángulos que acabamos de doblar Los vamos a esconder acá De esta forma Llevando Toda esta parte Y abriendo ese bolsillo Para llevar Allá el triángulo Y coordinarlo Hasta el fondo Lo mismo acá Abro el bolsillo Busco llevar ese triángulo hasta allá Lo venzo bien Vean cómo se ve por acá Último paso Bajar Esta punta de triángulo Por el nivel Que el mismo papel nos da Muy bien Y aquí está Nuestro sobre Ahora que ya tienes el sobre en tus manos Asegúrate de guardar bien la carta Para que no se vaya a escapar También puedes decorarlo a tu gusto Para que se convierta en un detalle único Nos vemos en el próximo tutorial